Música 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 Hay una sala allá que es la febora alemán que es como para hacer este concierto recital Música 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 ¡Gracias! Dividí, yo me traje de Uruguay, cuando fui ahora la última vez, me traje Dividí, desde acá, que aquí me voy. Dividí para que me grabe el video. ¡Claro que sí! Pero yo quiero el video de todo el disco, para hacer el video de todo el disco. La idea era...